Hola, hoy vamos a ver al Rubius viendo Kirby viajero. Vamos. ¿Esto lo vimos el otro día? Ciencia. Todos estos vídeos no me pertenecen a mí, le pertenecen al canal Diboy. Eh, gracias por los créditos. Ah, verdad que tenemos sponsor. Las aventuras de Kirby viajero. Ah, 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 qué linda es Latinoamérica. Ah, se me olvidaba de decirles que... Ok, what? El 9% de ustedes de los que están viendo este vídeo no están... Pongan sus gatos, 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 pongan sus gatos. Ahora... Ay... Argentina... ¡Aaah! Ay... Eh... ¡Hey, buenas a todos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Ah! Oiga, sabe dónde puedo encontrar... ¡Qué asco que das! ¡PUSH! ¡Repulsivo! Eh... I mean, anyone who watches this clip would understand that it is not violent or shocking c... ¡C***! ¡Aaah! ¡Aaah! Ok, tío Ay, temporada 2, joder, pero Las aventuras de Kirby viajero ¿Cómo? Creo que hice como 9 capítulos Todos con violación a los derechos de autor Ah, ah, ah Fueron unas bonitas vacaciones Oye, Kirby, ¿qué planeas hacer este? Ay, perdón Es que se me olvidaba decirles que ahora se pueden hacer miembros del canal Me gustaría explorar más lugares ¿Y qué tal si pruebas con mundos ficticos? ¿Dicios? Tienes que tener mucho cuidado El Pepe Por la chula Ah, por cierto Tío, son la hostia estos vídeos, están súper bien hechos ¿Qué? Muchas gracias, Rubius ¿Y ahora qué digo? Bueno, yo creo que la lección de todo esto ¿Qué?